Hola mis pipis del amor, estamos acá con mis amigas de Twitch grabando un mail que ha mandado Rosana Rosana es el nombre de esta persona que ha mandado un mail que vamos a leer a continuación Amo mucho ese va Sofía, me viste, se llama Mechita la conejita Se llama Mechita, ¿te gusta? Es muy lindo, ¿o no? Piedad por mi oído tengo auricular, suerte, suerte, porque además no lo chequeé, o sea esto acaba de surgir en vivo aquí Así que no sé con qué me voy a encontrar, por ahí grito, por ahí grito, si algo me molesta puedo gritar Hola Rosana, hola Youtube, me gusta Bueno, dice, ah, suscríbanse, activo la compa Ah, y me hacen acordar cuando terminemos que vaya a sacar la ropa porque puse un lavarropas y ya se debe haber terminado Eh, nada que ver esto Pero me acabo de acordar y si no lo saco después tengo que volver a lavar porque me olvido la ropa en el lavarropa Ya sabemos el problemita que tengo de colgada, ¿no? Bueno, estoy cursando programación y viendo el vivo Uff, uff, ¿cómo hacés dos cosas a la vez? Mmm Este, voy Dice, hola Fia, hola Pepinas, ¿cómo están? Les hago una intro al problema del cual necesito que me ayuden y luego al problema en sí Ya no entendí Ya arrancamos como el orto Les hago una intro al problema del cual necesito que me ayuden O sea, hay dos problemas, sería Dice, bueno, arranco Me llamo Caro, mentira, Rosana se llama, Rosana Estoy de novia hace cuatro años, tengo dieciocho años, estoy de novia Ya me lo dijiste A mi novio llamémosle Juan, también dieciocho Nos pusimos de novio muy chicos y seguimos siendo muy chicos Pero bueno, les cuento No, es que en serio, a los catorce se pusieron Chicos, yo a los catorce jugaba a la Barbie O sea, explíquenme long Expliquen, expliquen cómo alguien se pone de novia a los catorce años Rosana y Rosano Rosana y Rosamelano Rosana y Rosano Dice, la relación entre Rosana y Rosano Siempre tuvo altas y bajas como toda relación Pero desde hace un tiempo siento que no me pasa lo mismo por él Siento que es por cosas que él hizo en el comienzo de la relación Las cuales yo no terminé de perdonar Como hablar con pibas para verse, tipo juntarse Pero gente que ya se le había tirado O dicho cosas insinuando que quería verse con él Esto es el principio de la relación O sea, a los catorce No, 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 pero muy chiquitos Primeros meses, dice Luego, a los seis meses de relación yo quise dejarlo Porque sentía que la relación estaba rara Y yo no podía perdonar eso Estuvimos separados una semana Luego de todo eso, yo pensé, él pensó Y volvimos con intenciones de mejorar todo Y sí, todo mejor Me da ternura Porque a los catorce, una semana Mi amor Me da ternura Me da ternura y no sé qué decir Sinceramente porque no sé qué decir Así que van a dar los consejos de ustedes Después de todo esto seguimos bien, dice Sin nada malo Él es un poco celoso de más Es decir, yo no podía tener muchos amigos o así Porque no me tiene tanta confianza Red flag, gordi No me gusta Ya poder Ya el verbo Es un verbo Me burra El verbo poder o no poder En una relación No No, no, no Machirulo desde pequeño Dice mal No, 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 no Poder o no poder No, 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 no va No, 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 no Cada uno hace lo que quiere Es libre Y en todo caso el otro decide Si quiere tener un vínculo así o no Pero poder o no poder Es como No me gusta Andrea, mirá lo que criaste Este es hijo de Andrea Seguro Vayan a tomar un helado Bueno, dice No me tiene confianza Y esto es porque antes de estar Pero muy cerca a la fecha de ponernos de novios Yo me vi con dos pibes Con los que después nos volvíamos del secundario juntos Y como que él no confiaba en que yo no me veía más Yo estando juntos no hice nada Eso sí, a los chicos los veía porque íbamos a la misma clase Pero no hice nada Dice Ahora sí, volviendo a este año En marzo O sea, ya 18 Esto fue a los 14 Porque igual Quiero decir algo Hay una diferencia abismal Entre los 18 y los 14 Yo no me acuerdo Porque ya quedó en la prehistoria en mi vida Pero alguien que esté más cerca de esas edades ¿Me puede confirmar esta teoría que yo tengo? Hay una diferencia abismal entre los 14 y los 18 O sea, a los 14 sos una nena Y a los 18 sos una nena Arreja Pero más crecida ¿Entendés? A los 14 sos un bebé Y a los 18 sos una nena grande ¿No? Como, o sea, no sé Entiendo que es todo dentro de la adolescencia Pero para mí hay una diferencia O sea, no hay punto de comparación Entre esas edades ¿A alguien más le pasa como a mí? Una nena mayor de edad Una nena con mayoría de edad Que puede votar, manejar Y tomar decisiones en su vida La diferencia está Es una nena Siempre una nena Una nena mayor de edad Sí, claro Mucha diferencia, ¿no? Ok, sí, sí, sí O sea, me cuesta entender Igual eso es mambo mío No estoy diciendo que sea raro o no Hay mucha gente que está desde muy pequeños Desde chiquititos con su pareja Pero yo siento que me Que me cuesta mucho entender eso Como O sea, se siguen eligiendo Crecieron para el mismo lado Realmente ¿Entendés? Porque podrían haber Uno no es el mismo A los 14 años Que a los 18 Y sin embargo Él Que no es el mismo De sus 14 a sus 18 Lo seguís eligiendo Eso me parece como Eh Súper extraño en mí En mí, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal Para mí lo que pasó Antes de los 17 Son boludeces de niños O no sé qué Para mí lo que pasa Antes de los 25 Son boludeces de niños Como que cuando va creciendo La va tirando más para arriba, ¿viste? Era chica Tenía 24 Te juro Te juro, te juro Te juro que A ver dónde está el team 30 O más 30 Si me confirma esta teoría O no que cuando vas creciendo Lo vas corriendo Lo vas corriendo Y decís Era chica Tenía 26 Era una grandota pelotuda A los 26 años Era chiquita Tenía 26 Me están confirmando Bien, me gusta Ay, qué chota Qué chota que soy Bueno, dice Ahora sí Volviendo este año En marzo me mudé Para la capital del país Para estudiar ¿Cuál es la capital del país? Yo siento que no lo extraño tanto Como que no siento necesidad De verlo estando lejos Pero Cuando lo veo No me quiero ir Y es raro Como que estando lejos No me siento como con ganas de verlo Pero cuando lo veo No me quiero ir Y me siento súper bien con él Pero también me pasa Que no siento necesidad De tener relaciones No me gusta tanto eso Lo veo como algo de necesidad Digamos Y él piensa que es un rechazo Hacia él Pero no es así Creo que él piensa eso Porque al principio de la relación Yo sí tenía más ganas de intimar Pero ahora no lo necesito tanto Siento que el estar bien O pasar un rato de calidad Es más importante que eso Pero él dice que es algo importante Y lo entiendo Lo último que pasó Fue hace unos días A mí me hackearon la cuenta De una red social Y le pedí ayuda Le pasé mi correo Y él me lo solucionó Pero los que habían entrado Mandaron un mensaje A todos los seguidores Digamos Entre ellos un ex Y me mandó un mensaje Preguntando qué era Y yo le mandé un mensaje Diciendo lo que había pasado Y mi ex me contestó Que no pasaba Y listo Nada más Adjunto foto De lo que mi ex contestó Taché mi nombre real Porque te conozco Pero es Como que mi nombre fuera Carolina Y él me puso caro Rosana Mi novio vio eso Y ya veníamos raros O sea, paren Voy a leer la captura Ah, tranqui Le calculé No pasa nada Rosana Y ella le likeó El comentario Nada más O sea, esto no es nada No es nada No existe esto No existe No es nada No debería ni ser Un tema de conversación No habría que ni explicar esto Amiga De verdad Tu novio es un tóxico No sé qué pasó Pero ya te digo Que si esto es un tema De conversación Tu novio es un tóxico Dios mío Dios santo Dice Mi novio Vio eso Y ya veníamos raros Probablemente Él se puso cortante Cuando vio el mensaje Y me mandó un mensaje Diciendo Hacerte dar No entiendo Qué es hacerte dar Chicos Conjúden bien No puedo No puedo Adjunto foto también Solo para que leas No muestres las capturas Porque tengo gente en común Que te sigue Y di mucho detalle Y bueno Nada Desde ese día No estamos bien Pará Necesito leerla Dice Él Dice Ya me despedí Así que si tenés ganas Despedite Y si no Hacete dar Yo me voy La señorita ya arrancó A cambiar Por vivir lejos Pero adivina Me importa tres pitos No estoy para pasar mal No Primero que Primero que aprenda Conjugar los verbos Perdón No está bien Lo que estoy diciendo No está bien Lo que estoy diciendo Pero Pero no entiendo No entiendo No entiendo Hacerte dar Como que vos querés Que te cojan Ponele Machista también El término Quiero decirlo Hacete dar En todo caso Voy y doy Querido En todo caso Voy y doy Mi amor Disculpame Primero No necesito Que nadie Hacete dar No No me gusta No me gusta No me gusta Primero aprender A reactar Y después Mandame Que me haga Nortear Pelotos Fuerte Carini Fuerte Fuerte El comentario Bueno Ella Le puso Un signo De pregunta Y al comentario Que dice La señorita Ya arrancó A cambiar Por vivir lejos Que igual puso Vivir lejos Pero bueno Se entiende Que es vivir lejos Ella le puso No Y al Me importa Tres pitos Ella le puso Dale Una conversación Muy de Egos Igual Como en vez De decir Realmente Che mira Esto me incomodó O me O me puso O me puso Mal O me generó Cierta inseguridad O me siento mal Por esto que vi O lo que sea Y ella diciéndole Como Sos un tóxico No mentira Como bueno Explicándole Una situación Ponele No sé Digo En una relación sana Dos puntos En una relación sana Dos puntos Uno plantea Lo que a uno Le duele O le hace mal O como uno Interpretó algo Para darle la posibilidad A la otra persona Que pueda esclarecer Esas dudas Si la otra persona Te está cagando Las dudas Nunca van a esclarecer A mi Mucho andate Pero si la otra persona Real Además fue nada O sea En serio te hizo un planteo Por ese mensaje Que fue nada O sea Fue nada Tu mensaje A tu ex Real fue nada Es un tóxico ¿Entendés? Y además hay mucha peleita De ego Como que Seas el que le importa Trespito Y si te importa Trespito ¿Por qué estás conmigo? Si estás conmigo ¿Por qué te importo? Primero Y si no No estés conmigo Como eso de Eh No me importa un carajo Que no sé Esa actitud media superada O sea No No, no, no No va No va En serio No tengan vínculos Con chabones Que cuando hay un problema Se hacen los superados Y como que a ustedes No les importan O sea Yo quiero estar con una persona Que yo le importe Tipo No que me diga Me importa Trespito Como O sea No va Es muy raro Posta Después puede haber conflictos Puede aclararse Puede o no aclararse O la gente se puede confundir O lo que sea Pero que alguien te diga Que no le importás No me gusta Micha Sinceramente O sea Really No me gusta No me gusta Porque además No está siendo sincero O sea Partiendo de la base Que si es verdad Que le importa tres pitos Wow Tiene tres pitos O sea Damos plata Digo Llevémoslo a un circo Algo Uno Dos Si es verdad Que le importa Los tres penes Que él tiene Para qué estás con alguien Que no te importa O sea Que no esté con vos Que no esté a tu lado Si vos no le importás Como Realmente uno se vincula Con gente que le importa En cualquier tipo de vínculo Que tiene Y segundo Y tercero Digo perdón Si no es verdad ¿Por qué se hace el superado? Es muy difícil Tener una comunicación Abierta y fluida Con alguien que te miente Y se hace el superado Si algo le duele Tiene muy poca inteligencia emocional Este chico De verdad lo digo Como Es muy difícil Poder tener una conversación Abierta y fluida Y honesta Con alguien Que a la primera de cambio Te va a bardear Y se va a hacer el superado Si esa es su manera De gestionar sus emociones Que vaya al psicólogo No sé Pero así no se puede O sea En serio ¿Cómo te comunicas Con alguien así? ¿Entendés? Rosana Rosana Es muy difícil Clavata en garroja Te dice Azul No Pero de verdad te digo Es muy difícil Vincularte con una persona así Que ante Ponele que el chabón Es inseguro O lo que sea Digo ¿Quién soy yo para juzgarlo? Igual me parece un tóxico del orto Ya lo juzgué Pero ponele que el chabón Hay algo que le está Generando inseguridad O le está doliendo O eso ¿Por eso te bardea? O sea ¿Por eso te bardea? ¿Por eso te dice Que te hagas culiar? ¿Por eso te dice Que no le importás? Como Wow men O sea Tenés una manera De gestionar Tus mambitos Bastante Tóxica ¿No? ¿Qué opinan ustedes Pipis? ¿Qué sienten de eso? Pito cortito No sirve Y si no sirve Adiosito Posta no suma Dice Flor Dice Flor Eso por un lado O sea Realmente no me gusta Su manera de hablarte Realmente no me gusta Es una pelea De 18 años Es normal que le cueste Comunicarse No lo justifico Pero es normal Si puede ser Euge No sé No me acuerdo yo Como me peleaba A los 18 Pero seguro Re tóxica ¿Quién se cree que es? Dice Ro Opino lo mismo Dice Agus ¿Qué paja él? Igual quiero volver al mail Más allá de que quedé Anovelada Con esta Captura de pantalla Y como que vos decís Que cuando no lo ves No lo extrañás Y cuando lo ves Está todo bien Pero no tenés ganas De tener sexo con él Para mí No tenía ganas De estar con él O sea Lo ves y está todo bien Porque hace 5 años Que están juntos Y se deben llevar bárbaro Y es una persona importante En tu vida Pero hoy 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 Lo elegís Hoy Lo elegís Yo soy tóxica Pero ni yo me animo A tanto Dice Barbie Tantos años de novios Para que te hable así Claro Boluda Claro Tal cual Pero vieron que Ella dijo Como que Cuando no lo ves No lo extraño O sea Está bien sin él Pero cuando lo ves Siente Como era Vale Lo voy a volver a leer Hoy Me equivoqué de click Y abrí el archivo El programa de edición La concha Se me va a trabar Todo ahora Pero hace pena O sea él Pero no es así Creo Creo que él Creo que lo mejor En esos casos Es terapia Dice Euge Personalmente pasé por lo mismo Dice Cami Siete años Con alguien que me violentaba Y me sacaba las ganas de todo Llegué a pensar que era asexual Después de dejarlo Me di cuenta que no Que era la costumbre Y que con mis relaciones nuevas Soy extra cariñosa Y sexual No sé si sea el caso No sé si sea el caso de la pipi Pero por ahí Debería alejarse un tiempo Y ver qué pasa Le voy a preguntar Jazz A la pipi Si quiere que la grabe Si quiere que la grabe La grabo Si Si quiere que la grabe La grabo Full Él es un amigo para ella Claro No está como más Desde ese lugar Que igual también entiendo Porque crecieron juntos No debe ser fácil O sea Despegarse De alguien Con el que creciste Y además Ella ahora está como En este cambio Que se vino a vivir A capital Que todo lo que le está pasando Y Y por ahí Claro Hay algo también De eso De soltar ¿Qué dice Valen? Yo opino que es difícil Soltar a los primeros amores Pero eso ya no es amor Es nostalgia Uy sí Creo que la palabra De este stream Es nostalgia ¿No? Es nostalgia Esta palabra Lo querés como persona Pero lo amás como pareja Entonces eso te confunde La costumbre Y saber que está Pero nada más Ya Sí Pero por Discord Pesa mucho No lo puedo pasar Por Discord Pero bueno Si Si La pipi lo acepta Lo grabo Y lo subo a YouTube Yo crecí con mi ex marido Te separás el día Que entendés Que lo que Necesitas A veces no Coincide Con lo que querés Qué fuerte Para Igual Para Hablando de necesitar También quiero decirte esto Rosana Arre Viste que vos Haces mucho hincapié Que no necesitas el sexo Que no necesitas el sexo No es algo que necesitas Que no lo necesitas tanto Que él sí lo necesita Como Pscac 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 Se picó y se suscribió Muchas gracias Pscac 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 Muchas gracias Como mierda ¿Qué pasa que yo hablo con gente Con quién quiero tenerlo? Con quién quiero tenerlo? Y es un gusto y un placer No una necesidad Para mí No estoy diciendo que todo el mundo lo viva de la misma manera Yo hablo con un montón de gente que me dice Como que el sexo es una necesidad básica Comer Cagar Garchar Y dormir Son cosas que el ser humano necesita Para subsistir Yo no sé Si hay una verdad Así como En la universidad Y me dice Che es un estudio De no sé qué verga No lo sé Creo que cada uno lo vive Como lo vive Y el sexo es tan amplio Que todo es válido Si uno está siendo sincera Con una misma ¿No? Y yo En mi Afán De tratar de ser Lo más sincera posible Conmigo misma Tengo esa construcción Del sexo Para mí No es una necesidad Y no siento La necesidad ¿Viste? Pero hay gente que sí Y está muy bien Pero nada No te sientas rara vos Por no Quiero llegar a esto ¿No? No te sientas rara O extraña O bicho raro Que yo me sentía un montón así Sobre todo En esa edad Porque no sientas el sexo Como una necesidad Cada uno siente el sexo Como quiere Como puede Como le sale Como le vibra Y todo está bien Respecto a la sexualidad Siempre que estés siendo honesta Con vos misma Y estés conectada Con tu deseo Y todas las personas Que participen En esa práctica Tengan un consentimiento Sobre lo que están realizando Está bien Va a estar bien Siempre No hay una manera No es que Ah, yo no tengo tanta necesidad El otro tiene más necesidad Que bla, bla, bla No Eso me parece que está bueno Aclararlo Sobre todo en la adolescencia Porque ahí es cuando uno Empieza como a medir El parámetro De lo que tiene como Normal Y se empieza uno A sentir medio raro Respecto a eso Yo empecé a disfrutar La sexualidad Más de grande Dice Priscila Yo también O sea O sea Yo Yo Chicas Frígida Frígida Yo hago chistes Con que soy frígida Y eso porque Muchos años De verdad Lo creí Y Y me Me sentía muy mal O sea Fue un tema De mucho sufrimiento Mucho padecer Y ahora hago chistes Con eso Porque yo hago chistes Con todo lo que Me ha dolido en la vida ¿No? Es como mi manera De sobrellevarlo Pero Realmente ¿Qué es un orgasmo A los 18 años? Te amo Me siento muy Identificada Con la pregunta Pero Este No sé Me perdí un toque Lo que quería decir Pero eso Quiero marcártelo Que no sientas Como que hay algo Raro en vos Porque el sexo No es una necesidad O si o no O bla 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 Yo lo tengo Más relacionado Hoy A una elección Una decisión Y un deseo No a una necesidad Así básica Que hay gente Que si lo tiene relacionado A eso Y está bien también Dicho esto Hay que ver Si vos a él Hoy lo estás eligiendo Como pareja sexual Que sería recontravalido Que no lo elijas Y que sería recontravalido También que lo elijas No hay algo que esté bien O mal Si Y que no significa Ni que lo quieras menos Ni que lo quieras más Hay que ver si hoy lo elegís Como compañero sexual Por ahí tenés ganas De no estar con él Que no significa Estar con otro O si O no Como digo No sé Tenés 18 Todo un mundillo ahí Para explorar Todavía Con mucha Mucha paciencia Y mucho cuidado Sobre todo Y muchos preservativos Sobre todo Al por mayor Rosana Te pido Te pido Que siempre lleves Un preservativo Porque te va a pasar Ro Si ahora te vas a Te vas a separar de él Y vas a quedarte soltera Que me parece Que va como para ese lado Toda la energía del mail Y vas a emprender Tu Descubrimiento sexual Lo único que te puedo decir A Micha Llevas forros Porque a veces Se hacen los Pelotudos Como que no tienen Y si no Si quiere poner el preservativo Te levantas y te vas A Micha Hacelo por Promesa de meñique De la pipi comunidad Ok Para mi tampoco Es una necesidad La riñonera Con preservativos Que era Quien lo había dicho Eso Dani No En las orgías Se ponen riñoneras Para cambiarse Los preservativos Constantemente Como dijo Dani Ahí va Si Sin globito No hay fiesta Una remera Porfa Me gusta Me gusta Bienvenida a la soltería Rosana No es una necesidad Che No viste que hay gente Que dice que si Para mi tampoco Pero hay gente Que dice que si También es respetable También es respetable Obvio Ya la separé Dice Manu No O sea También es parte De la vida Vos estás teniendo Ahora otra vida Él por ahí Te da nostalgia Y lo querés un montón Y estás atravesando Un montón de cambios Pero no lo elegís Como pareja sexual Hoy No lo extrañás Tampoco Ahí hay un par de indicios De que por ahí Comienza otra etapa Dice Me llamo Luciano Le mandarías un saludo A Lucrecia Ella me recomendó Tu canal Y suele verte seguido Cuando estoy con ella A veces En vez de mirar Una peli Ponemos tus videos Y nos entretenemos Un rato Luciano Ay no No me digas eso Luciano No me digas eso Bueno Lucrecia Hermosa Le mandamos un beso A Lucrecia De parte de toda La pipi comunidad ¿Cómo viene la mano? Luciano Con Lucrecia Contame Contame ¿Cómo están? Contame ¿Cómo están? Aparte Un saludo a Lucrecia Ella me recomendó Tu canal ¿Qué son? Luciano y Lucrecia ¿Qué son? ¿Viene sin título La mano? ¿Viene sin título? Usen forro Dice que Luciano y Lucrecia ¿Usan preservativo? Necesitamos saber Viene re lindo Tengo 21 Y ella 29 Lucrecia 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 Y somos algo Lucrecia Mandame un mail Tengo que hablar con vos De mujer a mujer Lucrecia De verdad Necesito saber Si usan forro Es para un TP Lucre Lucre Se te fue la mano Lucre Lu y Lu Bueno Luciano Si en algún momento Querés mandarnos un mail Mandanos Hay una diferencia de edad Que a mí me abrumo un poquito Luciano Debo decirte No, no, no No quiero decir nada Nada malo Porque bueno ¿Viste? Lucrecia Te ha recomendado La comunidad Lucrecia Te amamos Lucrecia Un montón Lucrecia Un montón El nene Lucre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El nene Lucre Plischu Yo soy igual Yo soy igual que vos Fiamma Para mí no es necesidad El sexo Pero sí el uso De preservativo Nueve años en pareja Y conviviendo Y siempre usamos forro Muy bien Es mayor al menos No, por suerte Es mayor de edad Lucrecia Dios mío Fiamma Te cuenta No, no Lucre Lo único que espero De ti Es que tengas Conciencia De que es un niño Y no Y tengas mucho Mucho cuidado De por ahí Sin querer Llevarlo para lugares Que no sean Una decisión propia De Luciano Ojo con eso Vieron que a mí La diferencia de ahora Me gusta Porque Hay una cosa Muy propensa A la manipulación Así que Lucre Te pido amablemente De parte de toda La pipi comunidad Que tengas un buen corazón Con el niño Te lo pedimos Por favore Por favore Te lo pedimos Nada más Vete Victoria Dice No está para nada mal Si sería al revés Nadie diría nada Perdón Perdón Sos nueva En esta comunidad ¿No? Sos nueva ¿Verdad? ¿Verdad? Que sos nueva En esta comunidad No Guardiamos mucho La diferencia de edad Bardeamos mucho La diferencia de edad O por lo menos yo No quiero hacer cargo De ustedes De esa De esa opinión Nos tenemos que ir Mirá Me salvó la campana Yo Yo bardeo Mucho La diferencia de edad Pero no lo hago De mala O sea Lo hago De verdad Creo que cuando hay Diferencia de edad Ya sea para el lado Que sea Obviamente Si vos sales con alguien 10 años mayor que vos En ese momento de la vida Porque si salís a los 40 Con uno de 50 Garchen Garchen A mansalva Que se yo Pero cuando sos Tan peque Real Adolescente O recién saliendo De la adolescencia O muy muy joven Más allá de que seas Hombre o mujer O lo que sientas Binario No binario Que se yo Lo que quieras A mi me parece O por lo menos Las experiencias que yo tuve De que cuando era muy chica Salí con gente muy grande Que está Ahí late En el aire Un poquito La manipulación Y te puede tocar a alguien Que use tu inexperiencia Y tu vulnerabilidad Y tu inocencia Para su propio bien Y no tenga un corazón Tan noble Obviamente que si te toca A alguien que tiene Un corazón noble Y no te quiere manipular Buenísimo Pero O sea Estás más propensa O más propenso A que eso te pueda llegar A suceder Con esto no estoy diciendo Con esto no estoy diciendo Que Lucrecia Lo quiere manipular Pobrecito Luciano Lucrecia seguramente Es un amor de persona Y no le va a hacer eso Pero a mi Me prende un poco La alerta Siempre la diferencia De dado Me asusta O es algo que por ahí Me hace un poquito de ruido Por mis experiencias Por mis experiencias Obviamente Esperemos el corazón noble De ella Dice Luciano Mi amorcito Luciano Vos cualquier cosa Escribile a la tía Fiamma Escribile a la tía Fiamma No, no Si Lucrecia es pipi Confío ciegamente En que tiene un corazón noble Así que Obviamente La ropa y una Sí, la ropa y una Así que obviamente Les deseamos lo mejor Lo mejor del mundo Yo soy media arisca Con la diferencia de edad Por esto Que mis experiencias Me han llevado a ser Una resentida 25 y 34 Con corazón noble Que opinas Sí 25 años Ya está Sos gigante A los 25 años Ya está No, no Me pasa en los 10 Sí Los 20 Recientes ¿Entendés? Y gente muy grande Muy grande Pipi ¿A mí ya te despediste de YouTube? No Me estaba grabando Para que estuve bien Bueno No parte mal Así también se charla De este tema ¿No? Como que Yo creo que ya Después de los 25 años Cada uno medio Que empieza a tomar Sus decisiones Igual a mí No me gusta La diferencia de edad No estoy diciendo Que esté bien o mal ¿No? Solamente a mí Les cuento por qué Nada más No estoy diciendo Que esto esté bien o mal O que yo Tenga la verdad De la vida O nada Pero les deseo Lo mejor Lo mejor del mundo Cualquier cosa Igual me mandan mail Chicos Cualquier cosita Le mandan mail A la tía Fiamma No hay problema Bueno Para las que están viendo Esto en YouTube Activen la campanula Y suscríbanse Pongan like Dejen un comentarito Dejen un comentarito A ver Que se pique ¿Qué opinan De la diferencia de edad? Si va, no va Si les copa Si no les copa Si salieron con gente No importa Si sos hombre Y saliste con una mujer más grande Si sos mujer Saliste con una mujer Hombre con hombre Bueno No sé Lo que Cruzado como quieran No hay drama Como eso Me chupa un huevo el género Si no Puntualmente la diferencia De qué opinan Y esto ha sido todo Adiosito YouTube Chau chi Hasta luego